No te voy a mostrar una reliquia, te voy a mostrar la reliquia de la historia del marketing deportivo en la Argentina porque acá comenzó todo, esta fue un poco la piedra filosofal así empezó la historia del patrocinio en las camisetas no fue en una camiseta, fue en un buzo el rompedientos que tenían los jugadores en este caso fue de 1967, Boca salía a la cancha con este buzo este era de rojitas se sacaba la foto después se sacaba el buzo, se quitaba el buzo y jugaba el partido una publicidad, si vos la buscas en Google la vas a encontrar de Krush, que era un pie de página donde estaba el equipo con este buzo un poco farolero, la botella de Krush y después el equipo sin el buzo así empezó todo con el tiempo, 1973, Jagermeister estuvo en un club de Alemania con el tiempo, en el 78, Estudiantes de Buenos Aires estuvo acá la operativa de caseros en el 80, Austral estaba en la camiseta de Maradona en el 82, Mún con San Lorenzo en el 83, vino Maravilla con Boca pero acá, acá empezó todo una nueva historia del templo del otro partido y no lo ha dicho nada más